¡Buenos días! Gracias a todos por los que votaron por mí, les doy las gracias por el apoyo que me brindaron, espero que en el transcurso del año con mi propuesta estudiantil yo la pueda cumplir con su apoyo y recuerden que la propuesta no es solo para el beneficio mío, sino para todos ustedes. Gracias.